Hola, muy buenos días. ¿Cómo amanecieron hoy? Yo bendecida y agradecida y en victoria. Dios es bueno, maravilloso, que nos da la oportunidad de haber visto esta nevada de nuevo. Ya estaba calientito, pero después se puso así de hermoso. Hermoso se ve y no está tan frío, pues se ve así, ¿verdad? Pero no, no lo está. Ahora, como dice alguien, hay que adaptarse al tiempo, no al tiempo a nosotros. Así es que, bien abrigados, bien abrigados salir, ¿verdad? Pero no está frío. Dios es bueno. Gracias porque Él nos dio la vida en esta mañana, ver esta nevada, salir a dejar los niños o no sé cuál sea su actividad, ir al trabajo. Es un día bendecido porque Dios nos lo ha dado. Hay muchas personas que ya no se pudieron levantar en esta mañana. Hay muchas personas que quisieran ver esta nevada hoy. Hay muchas personas que quieren ver este día tan hermoso y están agradecidos por la vida, porque a lo mejor están en un hospital, están enfermos, no pueden hacer lo que nosotros podemos hacer. Entonces hay que balancearlo y decir gracias porque Él nos permitió levantarnos, permitió que vieran nuestros hijos levantarse y arreglarse, esa sonrisa, ese apapacho. Dios es tan grande. Entonces, yo me siento bendecida, yo me siento agradecida y no sé ustedes, pero yo en esta mañana estoy agradecida y declaro y decreto que este día va a ser de bendición para otras familias o simplemente el hecho de cambiar mi mente de decir hoy va a ser un día extraordinario porque tan solo tenemos la salud, la vida y eso es lo más importante. Tal vez no, tal vez alguien esté pasando esta situación de que diga no tengo dinero, no tengo esto, no tengo aquello. Olvídate por un momento de eso. Yo sé que es difícil, es fácil decirlo, pero es difícil de que no hay. Pero con solo la vida podemos hacer muchas cosas. Podemos salir, no sé, que tengas tú de don. O tal vez uno no lo ha descubierto, pero hay un don que Dios nos dio. Tal vez puedas usar ese don para poder conseguir ese dinero. O no sé cuál sea en esta mañana tu situación, no sé cuál sea tu lucha, tu prueba, pero hay un Dios que Él es el más grande, el poderoso, que Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Él sí lo sabe. Él sí lo sabe, por eso nos dio la vida en esta mañana. Él sabe tu situación, tus circunstancias, de qué estás pasando. Él sabe todo eso, lo que tú estás pasando. Él sabe. Solamente Él te pone la prueba o nos pone la prueba para ser más fuerte, para crecer, para poder ver las bendiciones que hay más adelante. Solamente te pido que tengas fe, que tengas paciencia. Yo sé que a lo mejor es difícil, yo te entiendo, pero no sé, hay algo ahí que siempre te dice, tú puedes, tú puedes levantarte en esta mañana y dar gracias. Tú puedes levantarte y dile, ok, Señor, estoy aquí. Haz de mí lo que tú quieras, pero ayúdame, no me sueltes, no me sueltes de hoy. Tú sabes mi necesidad, tú sabes lo que necesito, tú sabes todo lo que yo necesito. Como dice, tener fe, pero sin obras, o sea, hay que tener la fe y hacer las obras. Obrar, o sea, hacer algo, no nada más quedarse uno ahí, es de, ok, tengo fe de que esto va a pasar. No, hay que hacer algo diferente. Y Dios nos ama, Dios nos creó a su semejanza, Él es el único Padre que tenemos. Bueno, hay a lo mejor algunas personas no creen, pero Él existe, Él está, Él es el único, porque si no, no pudiéramos respirar. No pudiéramos tener la vida que tenemos. Si Él decide quitárnoslos, no lo va a quitar, con sólo un soplo. Así es, este, que Dios me los bendiga en esta mañana tan preciosa, disfruten de este día tan maravilloso, y no se quejen, porque, como dijo alguien, si quieres ver, si quieres ver de verdad una vida triste, que vayamos a los hospitales, a donde hay de verdad enfermos, que están pidiendo por un día de vida. Los que están en coma, los que están ahí luchando por un día más. Y nosotros ya tenemos este día tan precioso, hermoso que está. Bueno, que tengan un día excelente, Dios me los bendiga, Dios los ama, nunca lo olviden, no están solos. Si estás hundido en la soledad, no estás solo, no estás sola. Dios te ama, Dios te quiere, Dios te está abriendo los brazos, Dios te quiere apapachar, pero a lo mejor tú no lo has dejado entrar en tu corazón, en tu vida. Él está ahí, Él nos ama. Hay una alabanza que me gusta mucho, como dice, sus cuerdas de amor. Ahí está Él abriendo sus brazos y decirte, tú eres mi hija, mi hijo, yo te amo, yo te crié para algo grande. así es que les dejo este mensaje, Dios me los acompaña. Amén. ihu amén. may. amén. Gracias.